Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy tengo una noticia increíble para ustedes. Con Cami nos anotamos en un reality show. ¡Sí! ¡Es genial! Bueno, paso que Gregorio, el ogro, consiguió que UMix, el famosísimo portal de videos de la web, apadrinará un concurso de talentos en el estudio. Y el reality se llamará Talentos 21. Y nada, nos enloquecimos y nos anotamos todos. Estoy súper emocionada. Miren esto. ¿Se imaginan cuando salga yo en la etapa? ¿Pasará eso algún día? No lo sé. Bueno, pero se supone que todos los chicos tenemos talento para algo, ¿o no? Bueno, yo creo que en el estudio todos tenemos talento. Y tenemos las mismas posibilidades de ganar. O por lo menos de llegar a la final. Así que yo me voy a concentrar muchísimo, me voy a preparar bien y voy a dar lo máximo. ¿Les gusta? ¡Tarán! Oh, es horrible. Ok. Bueno, nada. No sé si algún día yo voy a hacer tapa de alguna revista, pero tampoco sé si es lo más importante. Uy, tengo ensayo con los chicos. Maxi odia que lleguemos tarde, así que tengo que ir. Ah, mi consejito de hoy. Nunca se olviden que lo más importante en la vida, más que ser tapa de cualquier revista, es tener buenos amigos y ser felices. ¿Sí? Les mando un besito. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!